Muy buenos días, nos conectamos de la avenida Bulnes con manantiales, donde esta mañana se produjo este llamado a los entrantes de alarma. En este edificio que vemos al fondo, 80% de daños totales, tercer y cuarto nivel lo que decía el comandante. Nosotros estábamos en la otra plataforma, por eso no nos habíamos conectado, estábamos despachando para el noticiero matinal. Debido a una explosión, pérdidas totales, tercer y cuarto nivel de este edificio que da casi esquina manantiales por avenida Bulnes. Cuatro compañías de bomberos trabajaron en el lugar. A ver, pasemos a escuchar. A ver, pasemos a escuchar el comandante. El cual se vio afectado por fuego, tercer piso. Ya, como así también, se propagó al cuarto piso del lado oriente. Hay cuatro compañías trabajando en el lugar y una dotación más o menos de 50 a 62 pesos. Durante el día se harán correspondientes en esta situación que no ocurrió acá. Puedo señalar que en este momento no hay personas lesionadas en su habitante del edificio. Ya hicieron unas decisiones pertenentes para que no hayan personas lesionadas o al interior de ellos. Tampoco hay personal de bomberos lesionados. Así que en eso no me quería seguir trabajando. Comandante, recuerdo los peritajes que están haciendo ustedes bien. Dice que el producto podría ser de una explosión. Aparentemente sí, ya que la destrucción del edificio en general es de consideración por la deformación de los ventanales, de las puertas y, bueno, del interior del edificio en sí también hay daño de consideración. Si sabéis, ¿hay seguros comprometidos? Desconozco en estos momentos que estamos en conversación con la marchadora del edificio y con los dueños de los departamentos que se vieron afectados. Reiterar que no hay personas lesionadas. Reiterar, no hay personas lesionadas del edificio propiamente tal. Se hablaba de un bombero. ¿Puedo comenzar eso? Justamente. Solamente tenemos un bombero nuestro, que en este momento fue un problema de quemaduras leves, que fue realizado por el personal paramérico, que fue el bombero, como así también el personal del edificio. ¿La afectación es total del edificio? Estamos hablando del 80% del edificio. ¿Ya? Muchas gracias, comandante. ¿El departamento fueron los afectados por...? Son 16 departamentos, el edificio en general, y los que se vieron afectados fueron 8. Ya, ya se vieron por el fuego, con la misma destrucción de lo que ocurrió acá. Bueno, se hace una recomendación también a los conductores no transitar por la avenida Burles. Ahí teníamos las palabras del primer comandante, don Pedro Alvarado, que nos comentaba 80% de daño en este edificio, tercer y cuarto nivel de avenida Burles, esquina Manantiales. Repetimos, esto comenzó alrededor de las 8 horas aproximadamente. Avenida Burles, esquina Manantiales. Tránsito cortado a esta hora de la mañana, debido a esta emergencia. Bomberos tuvo que trabajar con el porta escala a un costado del edificio para poder contener esta emergencia. Ahí podemos apreciar daños un 80% en este edificio. A esta hora de la mañana, informó la Unión Móvil Roca Sur de Radio Magallanes. Buenos días.